Nuestra línea de bolsas stand-up en stock está compuesta por los siguientes productos. Bolsa stand-up con ambas caras con color. Nuestra segunda opción es la bolsa con una cara transparente y una cara con color. Estas bolsas cuentan con cipe resellable y muesca abre fácil. Bolsa stand-up con ventana ovalada. Nuevamente cuenta con cipe resellable y con muesca abre fácil. También están disponibles en papel craft sin ventana y en papel craft con ventana. La bolsa con ventana es una bolsa no metalizada. Cuentan con cipe resellable y pueden ser equipadas con válvula desgasificadora. Entre los colores disponibles contamos con colores en acabado brillante y colores en acabado mate. Las bolsas cuentan con cipe resellable, muesca abre fácil y pueden ser equipadas con válvula desgasificadora. Para mayor información por favor escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico. Muchas gracias. Gracias. Gracias.